Durante la sesión ordinaria de Cabildo Municipal se aprobó el punto de acuerdo para la modificación del reglamento para el funcionamiento e integración de los convives de Oaxaca de Juárez. Este punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como a la de agencias, colonias y tenencias de la tierra. Se abroga el reglamento de organización y participación ciudadana para la Municipalidad de Oaxaca de Juárez. Aprobar la sesión de cabildo de fecha 28 de noviembre de 1996. Segundo, una vez aprobado por el Pleno del Honorable Ayuntamiento, el presente reglamento de integración y funcionamiento de los comités de vida vecinal del municipio de Oaxaca de Juárez entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal. Por otra parte, se aprobó el punto de acuerdo emitido por el síndico segundo, Rodrigo Eligio González Ilescas, en el que se hace una convocatoria magna a todas las organizaciones sociales de Oaxaca para entablar mesas de trabajo a fin de mantener, conservar y preservar el centro histórico de la capital oaxaqueña, lo anterior derivado del desalojo de ambulantes que se mantenían en la plancha del Zócalo y la Alameda de León y ante la amenaza latente de regresar a esta plaza pública. Por eso es momento de hacer esta convocatoria amplia a todas las organizaciones sociales y ciudadanas de Oaxaca para entablar el diálogo necesario para la defensa y preservación de esos espacios que, al ser públicos, también son de todos. El punto de acuerdo que hoy presento tiene ese fin, atajar el encono y la polarización y unirnos en la causa común que es la defensa de nuestro patrimonio y legado para las futuras generaciones de Oaxaqueños. Asimismo, se aprobó la creación de una ventanilla única para el tema de las construcciones y con ello reducir el número de trámites y los tiempos de los mismos, reducir la burocracia que aún afecta a los oaxaqueños. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.